San Pedro del Pinatar, a este Complexo Esportivo del Pinatar Arena Así vos anemos a contar el tercer partido de la pretemporada del Valencia Este, llevando Valencia Vas a poder vore a través de la app, de la web Y escoltarlo por la radio, ya conectad Todo está a punto, todo está preparado, comienza el partido Te lo va a contar, VCF Media Radio Vas a poder vore a través de la app, de la web del Valencia Tercer partido de esta pretemporada Anemos a vore que ataca al Valencia Ahí está la centrada Era el valor centrada de Alessentelles El remat de Kangin La pilota ganata Lesmans de Aitor Fernández Ojo que era Atacenech, Atacenech, el Levant ahora toca defensa a la Valencia El llansamente que atrapa a Zilesen Atrapa a Zilesen ahí La pilota para el Levant, Atacenech ahora Való para Morales, ojo Morales Se ve, volve a Zilesen, el mama Sí señor, en el mama Zilesen, lila treta a Morales Bueno, ahora es el Levant Morales, Morales, espera a Roger Ojo que Atacenech, busca en el llansamente Atrapa a Zilesen Pues final, final de la primera part Así en el Pinatarra, Arena Levant cero Valencia cero Ahí está el árbitro Rafael Sánchez Comienza la segunda part A recuperar A recuperar La pilota Centelles, busca las entradas Centelles El remate ahí Vasquez en Bolana, rebasa la divisoria Vasquez entra, cambia el choque completamente a banda izquierda La pilota ahí que le queda, Lesblanco Busca el llansamente El balón que se embafora El balón de Islaria, espera Rubén Sobrino Ahí el control, Rubén Sobrino Onemo Bore Continúa la pilota Rubén Sobrino Rubén Sobrino opera a Kangin Kangin que le pega Y se le invalta El llansamente a Kangin El llansamente Claro que dice De Rochina Caparazzi Le senten ese problema Ahí está el final del partida Así En el Pinatar, Arena El Valencia Que empata Davante el Levant con Diem En este tercer partido de la pretemporada Dos victorias Un empat Y el que es más importante Buena imagen Y buena sensación No, 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 no